Buen día, cibernautas. Nos encontramos en la ciudad de Coracora, Ayacucho, Perú, en la Plaza Mayor, para observar el movimiento de precesión de la tierra que se realiza el 21 de junio o fiesta del Inti Rain. El Inti Saiguana, herramienta ancestral de los Incas, utilizado para registrar el espacio-tiempo biológico aplicado en Coracora. Esta herramienta cumple varias funciones. Una de ellas es cronometrar el movimiento o caminar aparente del Sol por el horizonte, a partir del Cerro Senjata, donde se da el Hayariwata, inicio del año o fiesta del Hapag Raimi, el 21 de diciembre, solisticio de verano. Luego el Sol se desplaza o camina con dirección al Norte, marcando en el horizonte el espacio-tiempo biológico de los segundos, minutos, horas, días, años, así como fechas de nacimiento, de muerte, fiestas, matrimonios, entre otras. Hasta llegar al Cerro Esquinaio, donde se realiza el Chaupihuata, medio año o solisticio de invierno, 21 de junio, donde se observa el movimiento de precesión de la tierra y el retorno al sur en el Cerro Senjata, para reanudar el próximo año venidero y registrar los años con o sin fenómeno del niño. Guamán Poma y Ayala, en su libro, La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, relata, el 21 de junio, el sol en su silla, se bambolea y se menea. Cuando leí esta afirmación de Guamán Poma, no entendí nada a qué se refería, y dije, qué raro, que el sol tuviera silla y se bamboleara. Relato que en el horizonte del Cusco, para mi asombro, observé el movimiento de precesión o pendular de la tierra, un 21 de junio, y entendí a qué se refería con esto, que muy pocos conocen y se puede demostrar. Es oportuno volver la mirada a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y tecnología andina en el sistema educativo nacional. Gracias.